Vale, el último tema, el tema de evaluación psicológica apretada en el ámbito de la personalidad, creo que es un poquito más fácil que este, aunque también es largo, y os dicen que no es necesario memorizar ni las facetas ni las escalas de diferentes tablas, ¿vale? Os dicen que en tablas no tenéis que estudiar ni los factores ni en algún lado las facetas. Lo más cómodo, si no lo habéis hecho, es iros poniendo, marcando dentro de estas tablas, marcando lo que los tenéis que estudiar, aunque sí que se recomienda la lectura. Lo mismo, no es necesario conocer el número de ítems, ¿vale? Ni tampoco si tiene puntuaciones directas, puntuaciones compuestas, puntuaciones típicas. Hablamos un poquito brevemente de lo que es la personalidad, que me parece, bueno, no sé si lo habréis visto, porque psicología de la personalidad es para el segundo cuatrimestre. Pero bueno, repasamos. En psicología de la personalidad sabemos que la personalidad se considera un constructo que está inferido a partir de la conducta de la persona. Hay muchas definiciones. Según Cartier-Bermúdez, sería la forma de pensar, percibir o sentir un individuo que constituye su auténtica identidad, integrada por elementos de carácter. Por un lado, más estables, que es lo que se denominan rasgos, y también por elementos más dinámicos, que serían los factores cognitivos y afectivos, que en este caso están más vinculados con la situación y con una serie de influencias socioculturales. Se han formulado diferentes teorías para explicar y describir la personalidad, ¿vale? Vamos a ver los tres grandes modelos porque nos vamos a quedar solo con uno de ellos. Tenemos el modelo internalista, que lo que entiende es que la persona es el determinante fundamental de su conducta. Entiende que la conducta es muy consistente a lo largo de todas las situaciones que se le va presentando a la persona, y a lo largo de diferentes situaciones y a lo largo del tiempo también necesitario. Este modelo teórico se utiliza para el estudio de la personalidad, tanto en la metodología clínica y en la correlacional. Vamos a ver otro modelo, el modelo situacionista o mecanicista. En este caso, parte de la idea que son los factores, los factores que determinan cómo es una persona, son ajenos al individuo. En este caso hace referencia a la conducta, ¿vale? Es decir, desde este modelo la persona es más reactiva que activa. Considera que casi toda la conducta, entendida aquí como personalidad, es producto del aprendizaje. En este caso, para estudiar la personalidad o la conducta, se utiliza la metodología experimental. Y el tercer modelo teórico sería el modelo interaccionista o diabético, que entiende que la conducta está determinada en parte por variables personales y en parte por variables situacionales. Pero que sobre todo está determinada por la interacción entre ambas, entre esas variables personales y las variables situacionales con las que vive la persona. Sí considera al individuo como un agente activo en esta interacción, ¿vale? Y entiende como factor determinante de la conducta los factores cognitivos y el determinante de la situación en este... ¿Vale? Y el determinante de la situación, el principal factor sería el significado psicológico que el individuo asigna a dicha situación. Es decir, no la situación en sí misma sería determinante o influiría a esa conducta de la persona, sino el significado que la persona, porque cada persona le va a dar un significado psicológico a la misma situación. Entonces, es el significado psicológico que la persona asigna a esa situación, el determinante, ¿vale? Que va a hacer que la persona actúe, tenga una conducta, tenga otra. Punto com, esa parte, esa variable personal. Bueno, volvemos al primero, al primer modelo, al modelo internalista, que también se llama personalista. Y desde este modelo también hay tres planteamientos teóricos. El primero, planteamiento de estado, que considera las variables personales de naturaleza dinámica. Es decir, estas variables que forman la personalidad de la persona se consideran que son estados afectivos y cognitivos, pensamientos que están en el individuo. Luego está el planteamiento estructural, que lo que considera es que las variables personales que forman la personalidad de una persona son de naturaleza estructural. En este caso se le llaman rasgos. Y se consideran los rasgos que son disposiciones estables de la conducta. Y el planteamiento biológico atribuye a los factores causales de la conducta una naturaleza que no es psicológica, sino biológica. Los planteamientos procesuales o de estado, que son los primeros planteamientos que hemos nombrado, evalúan un conjunto de variables y procesos mediadores. Ese conjunto de procesos mediadores que dan lugar a la conducta serían expectativas, qué metas, qué creencias tiene, qué estrategias se utiliza, cómo autorregula. Y todos estos procesos mediadores que la persona tiene, considerados como estados, serían los que explicarían cómo se manifiesta esa conducta. No obstante, en este tema en concreto, nos vamos a centrar en el planteamiento estructural. Dentro del modelo internalista, ¿vale? Recordar, el modelo internalista, el enfoque teórico, lo que considera es que la persona es el determinante fundamental de su conducta, no la situación, ¿vale? Y dentro de ese modelo internalista teníamos el planteamiento estructural, que es el que nos interesa en este tema, ¿vale? Nos interesa en este tema porque los textos que vamos a ver están construidos y adaptados a partir de este enfoque. En el planteamiento estructural, como decíamos, consideran las variables personales, llamadas también rasgos, como disposiciones estables de la conducta, ¿vale? Y ese es el planteamiento que vamos a ver a lo largo del tema. Creo que os debe sonar porque la aproximación estructural dentro del modelo internalista, que más repercusión ha tenido en los últimos años y que más se utilizan en los diferentes testes de personalidad, es el modelo de los cinco factores de Costa y Macri. Ellos propusieron que existían cinco dimensiones fundamentales para poder evaluar la personalidad, el neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia, la afabilidad y la responsabilidad. También ha habido en los últimos años, esto es más reciente, un modelo, que en este caso habla de seis factores de personalidad, que lo que hace es añadir una dimensión, la de honestidad y humildad, y reconceptualiza la dimensión de los cinco factores del neuroticismo y afabilidad, ¿vale? En este caso, uno de los seis factores nos tenéis aquí, las dimensiones honestidad y humildad, que es el que incluye o añade, emocionalidad, extraversión, que coincide, como veis, con el modelo, cordialidad, estupulosidad y apertura a la experiencia. Coinciden, como podéis ver, hay uno añadido y hay dos que son reconceptualizados, ¿vale? El de emocionalidad y el de cordialidad. Cordialidad, bueno, y afabilidad, y estupulosidad, que sería más relacionado con la responsabilidad. Vamos a ver algunos de los test para la evaluación de la personalidad. Tenemos el CEP, este es un test clásico de psicología, y evalúa tres dimensiones de la personalidad. La estabilidad emocional, es decir, experimentar o no experimentar cambios emocionales sin una causa aparente. La extraversión, que evalúa el optimismo y la sociabilidad. Y el paranoidismo, que en este caso lo que evaluaría, perdón, sería características de agresividad, sustancia, que en la celidad rígida. Y una concepción bastante pensimista de las intenciones de los demás. Tiene dos escalas auxiliares. Una de sinceridad. Veréis que muchos test que vamos a ver incluyen estas escalas de sinceridad. En este caso, estas escalas de referencia, pequeñas faltas que todo el mundo tiene, pero cuya confesión pública puede inducir a ningún. Y también hay una escala que es el número de dudas. Claro, las respuestas de este test es sí, no o no lo sé, el interrogante. Entonces, esta escala lo que evalúa es el número de interrogantes contestados. Porque consideran que existe cierta relación entre la sinceridad y el paranoidismo. El tener muchos números de interrogantes sin... O sea, haber contestado interrogantes, no lo sé, al ítem. Son 145 ítems. Y se utiliza tanto en psicología clínica, en personal, o sea, laboral y en educativo. Tenemos el perfil de inventario de personalidad. Mide cuatro aspectos de la personalidad. Ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad. Y es interesante este inventario de personalidad porque la suma que dé estos cuatro rasgos aportaría una media de autoestima. También mide otra serie de rasgos de personalidad, como podría ser cautela, originalidad del pensamiento, relaciones personales. Es una prueba sencilla y de fácil aplicación. Las respuestas es de elección forzosa. En cada una de las preguntas que se le va pasando, tiene que contestar aquella que crea que se ajuste más a su forma de ser. Y se puede corregir a través... O se corrige, me lo he dicho, a través de procedimientos informáticos. Al ser muy breve y dar bastante información de la persona, se incluye en formación, selección y orientación, evaluación del personal. Aunque también se pueda utilizar en el ámbito clínico y en la investigación. Pasamos al EPQ, es el cuestionario de personalidad de Eysen, el improvisado. Este igual también nos suena. En este caso, el modelo de personalidad que propone Eysen tiene una estructura geográfica, donde en el nivel más básico estarían las respuestas específicas de la persona. Y en el nivel superior estaría esta versión, neuroticismo y psicoticismo. En ese gráfico, echarle un vistazo, que queda bastante claro, en la página 457. Veréis el modelo geográfico, porque tienen las respuestas específicas. Luego están las respuestas habituales, los rasgos de personalidad y arriba del todo tenéis estas tres dimensiones. Extraversión, neuroticismo y psicotipismo. El cuestionario de personalidad de Eysen trata de evaluar estas tres dimensiones y además también incluye esa escala de disimulo. En la escala de disimulo, lo que se va a medir o evaluar, qué desabilidad social tiene esa persona. Para ver hasta qué punto la respuesta que haya podido dar han podido estar sesgadas por esa desabilidad social. Son 83 ítems. Las respuestas es sí o no. Y se puede usar en cualquier ámbito de la psicología, clínico o educativo o en selección de personalidad. Cambiamos al inventario de personalidad de Neo. En este caso, Neo, Neo Pierre, el revisado, es uno de los instrumentos más prestigiosos para la evaluación de la personalidad, de acuerdo con el modelo de los cinco factores. Recordamos, neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. Cuando tiene este cuestionario, este instrumento, hay muchísima investigación, investigaciones factoriales para conocer esta estructura de la personalidad. Se han utilizado métodos racionales y factoriales. Este test en concreto de personalidad, la finalidad es evaluar la personalidad normal, mediante la evaluación de estos cinco factores de personalidad. Y, aparte de esos cinco factores de personalidad, también se evalúan 30 facetas o también llamadas escalas. Cada una de estas dimensiones de personalidad, el neuroticismo, la extraversión, la apertura, la amabilidad y la responsabilidad, está formado por seis factores, perdón, por seis facetas o escalas. Son mucho más específicas. Vamos a ver alguna para que veáis. Por ejemplo, dentro de la dimensión de personalidad, las facetas que evalúa serían... Perdón, dentro de la escala del neuroticismo, algunas de las facetas que se evalúan son ansiedad, depresión, ansiedad social, impulsividad, vulnerabilidad. Dentro de la escala de extraversión, una de las seis escalas que son factores más específicos son cordialidad, asertividad, búsqueda de emociones, emociones positivas. Y, por último, para que veáis dentro de estas cinco dimensiones, para que veáis las diferentes facetas o escalas por las que están formadas, en la amabilidad tenemos confianza, franqueza, altruismo, modestia. Son hasta 240 elementos. Y, además, la respuesta es tipo líquen, que tiene cinco respuestas. Se le indica a la persona evaluada que si tiene alguna duda, que marque neutral. Pero, si dentro de estos 240 elementos, la persona evaluada omitiera más de 41 respuestas, no es válido, entonces no se podrá evaluar. La corrección no puede ser manual, debe ser por ordenador. Y, insisto, lo que se consigue es una medida de personalidad normal, que puede ser útil tanto en investigación, como en contextos de trabajo, en clínico y educativo. Hay una versión más breve, el inventario neuroreducido de los cinco factores, que en este caso, en lugar de 240 intents, está formado por 60 intents. Y, en esta versión, sí que hay hojas autocorregibles, ¿vale? Una corrección manual, no es necesario hacerlo por ordenador. Cambiamos de cuestionario, nos vamos al B5. Este instrumento también se ha construido en base al modelo de los cinco factores. Evalúa, como en el anterior, estos cinco factores de personalidad, afabilidad, tesón, energía, estabilidad emocional y apertura ambiental. Y, en cada uno de los cinco factores, se identifica dos subdimensiones. Recordar que, en el anterior, hablábamos de seis por cada una de las dimensiones. En cambio, en este, son dos. En la dimensión de afabilidad, incluye cooperación y cordialidad, en que son escrupulosidad y perseverancia. En energía, dinamismo y dominancia, estabilidad emocional, control de las emociones y de los impulsos. Y, en apertura mental, apertura de la experiencia y de la cultura también. En este caso, también queda incorporada una escala de distorsión. En este caso, lo que se quiere evaluar es si hay una tendencia del sujeto a darnos un perfil falso. Son 132 intents y también es tipo liquero, las respuestas, con cinco opciones de respuestas. Se utiliza este tipo de test en psicología clínica, en educación, en trabajo. Tenemos el cuestionario Big Five, pero para niños y adolescentes. Y, además, los autores nos indican que no es una mera adaptación, sino que es del anterior, del de adultos, sino que es un diseño específico, que se tiene en cuenta las singularidades evolutivas que pueden tener los niños y los adolescentes. Los factores, como los llaman los cinco factores, los autores en este cuestionario son conciencia, apertura, extroversión, amabilidad e inestabilidad emocional. También, a la hora de diseñarlo, tuvieron en cuenta que tiene que ser cumplimentado por un niño. Los ítems son 65, es el más corto, y también se valora mediante escala tipo líquido. Se puede corregir tanto por internet como por corrección mecanizada dentro de las hojas ópticas. Se utiliza tanto en psicología clínica como en educación. El cuestionario factorial de personalidad, el 16PF5, como su mismo nombre indica, lo que mide son 16 factores o escalas primarias de personalidad. Estas escalas ya fueron identificadas por Kattel hace más de 60 años. Mide los antiguos cinco factores de segundo orden, que se llamaban así, que ahora se denominan dimensiones globales. La extraversión, la ansiedad, la dureza, independencia y el autocontrol. Tiene gran similitud con los factores de personalidad que se tienen del modelo BF5. Incluye escalas de disabilidad social, infrecuencia, y se recomienda interpretar primero los estilos de respuesta de la persona que se ha evaluado, para después evaluar las dimensiones globales. Y una vez evaluadas o interpretadas también esas dimensiones globales, pasar a esas 16 escalas primarias. El cuadernillo de esta escala también incluye una escala de razonamiento. Es una escala de razonamiento que lo que va a evaluar es una... nos va a dar una medida de actitud. Esta escala nos va a dar una medida de la capacidad de razonamiento verbal, numérico y lógico. No está diseñada esta escala de actitud para medir la inteligencia. Está añadida para poder hacer una interpretación más rica de los resultados de la personalidad. Son 185 elementos y también es tipo Likert, pero de solo tres respuestas. Es un instrumento de alto espectro de la personalidad y se puede utilizar en diferentes contextos. Educativa, clínica, forense, orientación, en deporte, en investigación. Y está también la adaptación para adolescentes del mismo cuestionario. En este caso son cuatro partes por las que tiene que evaluarse el adolescente. En total 200 elementos. La primera parte consta de 134 elementos que evalúan la personalidad normal. mediante las 16 falas primarias que ya se veían también en el cuestionario anterior y las cinco dimensiones globales de la personalidad. En este caso la respuesta es tipo Likert con tres opciones. ¿Verdadero? ¿No lo sé? ¿Interrogante? ¿O falso? La segunda parte. Aquí hay 11 elementos de razonamiento o resolución de problemas. También, como en el caso anterior, son medidas simples de actitud. En este caso, las alternativas de respuesta tienen que ser de elección pública porque no es como en las otras escalas. En este caso sí que solo una de ellas es correcta. En la tercera parte, en esta parte lo que se evalúa son las precedencias y los intereses que pueda tener el adolescente. Está más orientada esta parte a poder desorientar de forma profesional. Y la última parte, que son 40 elementos, aquí lo que se evalúa son dificultades que pueda tener el adolescente en su vida. Puede ser problemas que tenga con la autoridad, con consumo de drogas, en casa, que tenga alguna preocupación por un tema en concreto, que no tenga estrategias de afrontamiento. No es que esta cuarta parte se pueda considerar una medida de personalidad clínica, pero sí que al pasarlo, lo que se pretende es detectar que hubiera algún problema. Algún problema dentro de estas situaciones que evalúa. Y en ese caso, si se detectara, poder evaluarlo ya con los otros instrumentos más específicos. También es una medida de amplio espectro de personalidad normal y se utiliza en todos los contextos educativos, de orientación y en clínica práctica. Tenemos el test de personalidad de ediciones. En la construcción de este instrumento se tuvo en cuenta el enfoque correlacional y factorialista. y se parte desde el modelo de, teniendo en cuenta cuatro grandes dimensiones y quince escalas. La finalidad de este test es evaluar estas quince escalas, que son quince rasgos o facetas de la personalidad. También tiene una escala de control de respuesta para controlar la sinceridad. y evalúa tres dimensiones o factores de segundo orden. En este caso, son solo tres. Y en este caso son estabilidad emocional, apertura mental y responsabilidad. Veréis que en los diferentes test coinciden, si no en las cinco grandes dimensiones, sí que en varias se repite. Estabilidad emocional, la tenemos, responsabilidad, apertura mental. Y aquí añade un índice de éxito en la actividad profesional. Son 160 elementos y se ha diseñado con soporte informático para la corrección, porque es bastante complejo la interpretación de los resultados. Se aplica tanto en psicología clínica, educativa y del trabajo. Vale, quedan unos cuantos test. Este es el último, el que evalúa la personalidad normal, el cuestionario de personalidad situacional. Y tenéis luego ya el siguiente apartado, que es evaluación perioda de la personalidad en contextos clínicos. Lo que os comentaba, para estos dos temas, que son los últimos, que además hemos visto en tan poco tiempo, aprovechar hasta el viernes, pues si tenéis que, bueno, el viernes incluso precipitado, aprovechar para poder hacer las preguntas y las dudas que tengáis. Realmente, aunque sí que son densos, si os fijáis, una vez que pasáis la primera parte de teoría, de entender bien cuál es la teoría para la construcción de estos test, luego es clasificarlos y memorizar un poco, para qué población, qué es lo que mide, qué evalúa, las características que lo diferencian de otros. Entonces, ahí sí que tenéis que trabajar a lo mejor más esquemas y memorizar cada uno de los test, porque entran todos. Nada, muchas gracias a vosotros por estar ahí otra semana más. Cualquier cosa sabéis que me podéis hablar en el foro o al correo. Mucha suerte para los que os presentáis la semana que viene y mucho ánimo también para los que os presentéis en la segunda. Mucha suerte. Vamos a ver ya el último momento, porque el 14 no entra. Entonces, es evaluación psicológica aplicada en el área de personalidad. Bien, entonces, la mayor parte de los test de personalidad parten de la idea del rasgo. Simplemente recordemos que qué es un rasgo. Un rasgo es una tendencia de comportamiento relativamente estable y consistente que en interacción con una situación dada produce estados mentales que predisponen al comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer el rasgo de extraversión. Extraversión, si yo veo a alguien con estos comportamientos que vienen aquí representados por los bolitos estos, por los circulitos estos que hay aquí debajo colgando. Alguien que, por ejemplo, le gusta mucho hablar, se ríe mucho, le gusta mucho estar con gente, le encantan las fiestas, los salados. Pues, bueno, empiezo a pensar que es alguien que es extravertido. Si, además, tiene mucha energía, es muy activo, le gustan determinadas cosas como pizza, coca-cola, cosas azucares, cosas que activan, digamos, pues, empiezo a pensar que es que se encuentra muy cómodo con la hiperexcitabilidad, con la hiperexcitación, etcétera. Es decir, que de una serie de comportamientos, si los agrupo todos, me hago una visión de conjunto y extraigo un concepto, una abstracción, que es lo que llamo rasgo, ¿de acuerdo? Y digo, ah, es que esta persona es muy extravertida. En cambio, si veo a alguien que siempre está solo, me gusta estar con gente, no porque sea tímido ni tenga ansiedad social, sino simplemente que está mejor solo, ¿vale? Que las fiestas, el ruido, la acuabullan, es que le ponen hasta un nombre de cabeza, es que no soporta, es que prefieres estar con un libro que queda con los amigos o jugar solo a internet o estar en internet y dando cosas o antes que quedara la cena con los amigos, un día o lo que sea, bueno, en un día, habitualmente, porque un día nos puede aparecer a cualquiera, por supuesto, como tendencia de conducta, entonces pensaré, no, es que es introvertido, es más introvertido que extravertido, ¿de acuerdo? Luego, una cosa también relevante, partimos de que muchos rasgos son bipolares, es decir, muchos de ellos a un extremo lo vamos a llamar extraversión, por ejemplo, como se dijo en el caso, y a otro extremo lo vamos a llamar introversión y en medio estaremos la mayoría, estará la mayoría, ¿vale? Ambivertinos, ¿de acuerdo? Es decir, que tendría una distribución normal de estas características dentro de la población. Vale, entonces vamos a empezar a ver test y aplicaciones de test que yo he ido haciendo. Vamos a ver si ha venido alguien. Si hubiera venido alguien, no sé. Están todos estudiando ya, es maravilloso. Bien, bueno, pues vamos a empezar por el Big Five, ¿vale? Que se llama el de los cinco grandes, de Caprara, y esta es la versión española que está en TEA, ya veis que os he puesto ahí la dirección, ¿vale? Sí, bueno, un oligopolio, porque es un TEA, son las fantasmas, pero TEA es una de ellas. Bueno, entonces, como veis, viene a partir de los 16 años, se puede emplear, y son estos cinco factores, ¿vale? Energía, que es inherente a una visión confiada y entusiasta de múltiples aspectos de la vida, principalmente de tipo interpersonal, que esto en la práctica se traduce a algo muy parecido a las transversiones, ¿de acuerdo? Aunque aquí se llama energía, el factor. Afabilidad, que es preocupación de tipo altruista y de apoyo emocional a los demás, que son, que es alguien responsable, ¿no? Perseverante, escrupuloso, responsable. Estabilidad emocional, que es lo contrario del neuroticismo, de la inestabilidad, ¿no? Inestabilidad es neuroticismo, lo contrario es la estabilidad y la apertura mental, que es el tener interés por ver cosas nuevas, ¿no? Conocer cosas nuevas, nuevas experiencias, nuevas ideas, etc. Y luego incluye una escala de distorsión también, ¿vale? Bien, entonces aquí podéis tener, por ejemplo, el perfil de ejemplo que da TEA, ¿vale? Que lo veis que pone caso ilustrativo, 26 años, mujer. Este es el que está en TEA, ¿vale? Yo simplemente os lo pongo aquí para que lo veáis, porque luego os voy a enseñar el que yo pase, que lo corregí a mano, porque las partidas que yo tenía en aquel momento no eran de corrección online, sino de mano. Bueno, pues veis que tenéis siempre en cualquier test, como siempre os he dicho, lo primero que tenéis que mirar es la distorsión. Si vale el test o lo podemos tirar, ¿vale? Ha distorsionado tanto la respuesta que no vale. En este caso veis que esto que pone aquí distorsión, la puntuación centí, ¿vale? Está en 35, es decir, el promedio es por ejemplo 150, por lo tanto está, como veis, el rango verde, que es el rango promedio, ¿de acuerdo? Luego sería bajo, muy bajo, y hacia la derecha alta distorsión, muy alta distorsión. Si nos hubiera salido muy alta distorsión, ya casi lo podríamos tirar a la basura, porque no lo podríamos interpretar, ¿vale? Porque estaba claro que la persona, bueno, está casi muy seguro, que es algo que no haya entendido nada, pero si la comprensión es normal, pues se supone que el siglo a distorsión es por cierto, ¿vale? Entonces, bueno, nos vienen marcadas más puntuaciones. Insisto, en la franja verde, el rango está entre 30 y 70, el percentil, ¿de acuerdo? Es decir, una desviación típica. Y vemos que en energía está en 15, es una persona que va a atender a la introducción, ¿vale? Afabilidad, este, en un rango promedio, tesón, bueno, promedio bajo, digamos, más bajo ya, en cambio es un pachorras, o sea, absolutamente estable emocionalmente, ¿vale? Centil noventa, vamos, este no se pone nervioso, ni aunque lo maten, digamos, es decir, ya me conocéis mucho tiempo, ¿no? Y luego apertura mental en valor intermedio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características más peculiares? Pues los extremos de esta persona, ¿no? Porque lo demás está en un rango promedio. Entonces, la baja energía y la alta estabilidad emocional, la imperturbabilidad, ¿vale? Bueno, luego, cada uno de estos factores se divide, se desdobla en dos, ¿vale? Entonces, en energía tenemos dinamismo y dominancia. Entonces, vemos que ninguna de las dos, la alta estabilidad está en 20, dinamismo, dominancia, 10. Estos son los subfactores que pesan en el rasgo energía, ¿de acuerdo? En el rasgo afabilidad pesan cooperación y cordialidad, que están un poquito más centrados los valores, ¿vale? Estos son más normales. En tesón, escrupulosidad y perseverancia. O sea, escrupulosidad, tendríais que ir al manual a leer esa. ¿Qué es? Bueno, porque son traducidos del inglés muchas veces. Entonces, escrupulosidad tiene que ver con la moralidad, con el cumplimiento de las normas, y la perseverancia, con la constancia, con la organización, con la responsabilidad, con el... Si acabo lo que empiezo, si me comprometí a cualquier cosa, lo cumplo, soy puntual, soy ordenada, ¿me explico? Bueno, estabilidad emocional, control de las emociones y control de los impulsos. Bueno, ya lo veis que este, o sea, controla total. Y apertura, apertura a la cultura, es decir, a la cultura del conocimiento, a conocer cosas, a viajar, a ir a museos, a conocer arte, a leer, a hablar con personas de otros sitios, etcétera. Y apertura a las experiencias, apertura, o sea, la tendencia a las novedades, a querer disfrutar de lo nuevo, comer comidas nuevas, vivir en otro país, experimentar, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora este mismo test, yo se lo pasé a un señor que mató a su mujer, ¿vale? Yo os cuento un poco la historia que salió en el periódico y en el juicio con la audiencia pública y salió en la tele, o sea, que no se vea revelar un secreto, ¿vale? He quitado una foto porque en el de al dos sacaron la foto, pero ya me parecía un poco feo poner la foto, aunque salió públicamente, pero bueno. Bueno, un señor, 49 años, el hombre, estudios medios, bueno, era muy peculiar porque lo que pasaba era que él había heredado un dinero de su familia, es decir, un dinero privativo de herencia de su familia y lo que había hecho era invertirlo en bolsa. Una vez que pierde el empleo, porque había sido jefe de una empresa y luego la empresa tierra y tal y entonces se queda en el paro, pues con ese dinero que había recibido él de herencia empieza a invertir en renta, en bolsa, perdón, y sacaba al mes unos 200 euros, una cosa así, que para el estilo de vida que él tenía, que no salía de casa, no fumaba, no bebía, no gastaba un duro, todo pagado, pues a él le sobraba, ¿de acuerdo? O sea, se había acomodado a vivir así, ¿de acuerdo? Pero había invertido ese patrimonio que era privativo en el régimen de gananciales. Es que, a ver, lo de serse la fe, bueno, pues sersele, bueno, el mundo también, ¿de acuerdo? Por eso le he puesto en amarillo. Eso era su modo de vida en ese momento, que no le exigía ni salir de casa, ni ir a trabajar, ni nada. A través de internet iba incutiendo en renta, en bolsa, y sacaba, pues eso, que por medio unos 1.200 euros al mes suficiente para él, ¿vale? Sin enfermedad mental, sin antecedentes, sin detenciones previas, sin antecedentes penales. De joven había tenido así como una tendencia, pero el padre quería ser un autoritario, lo enderezo por la vida rápida, o sea, y ya no se volvió a salir de carril, ¿sabéis? O sea, de joven sí que tuvo ahí hasta los 20 años o así, pero ahí al padre, que ya os digo que era muy duro y autoritario, digamos que lo replegó rápido y ya el hombre el resto de su vida había trabajado, tal. No tenía, la madre en cambio era muy protectora, no tenía relación con su familia de origen y esto es lo que vio como resultado. Ya veis que está corregido a mano porque lo hice yo, a mano, porque la plantilla que teníamos en el trabajo era esta, tenía 51 años en el momento que lo veo y es lo mismo que antes, ya veis, primero vienen en la parte de arriba donde pone dimensiones, PDT, viene la dimensión, hemorragía, afabilidad, tesor, estabilidad emocional y apertura mental y de la distorsión y luego fijaos que aquí en este perfil, en este manual, como era, pues eso, de buscarlo con el manual, no viene en puntaciones centiles, viene en puntaciones T, media 50, desviación típica 10, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Eso es importante que veáis que no es lo mismo un centil 29 que una T de 29, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí ya están traspasadas al perfil. Ya veis que es un perfil bastante defectivo, es decir, poca energía, poca afabilidad, poca apertura mental y en cambio lo único que tiene normal es la estabilidad emocional, ¿de acuerdo? Lo veis, ¿no? Aquí la distorsión que es la D está en grado bajo, por lo tanto el test es válido. Dentro de los subfactores, dinamismo bajo cero, ya lo veis aquí, de 27, o sea, bastante bajo, dominancia 42, tampoco no había antecedentes de malos tratos ni de la semejante. Dentro del factor afabilidad, el CP es cooperación, está en promedio bajo, pero lo que está próximo a la media, pero lo que está muy bajo es la cordialidad, era un ver seco, formal, tal, pero poco afable, o sea, era de los que te lo encontrabas por el rellano, si es que salía alguna vez de casa y jamás en jamás, o sea, buenos días, buenos días y ya está, pero jamás entablaba ningún tipo de concesión, ¿vale? Es escrupulosidad, pues está casi en el promedio, en cambio, perseverancia muy baja, bueno, por eso no iba a trabajar, porque es que no la conocía, o sea, es que responsabilidad, ¿no? si podía sobrevivir con eso, pues, bueno, a lo mejor yo también lo haría, pero yo seguro que no, pero es muy legítimo si puedes vivir de la renta es para que vas a ir a un sitio a trabajar que a lo mejor te apetece, ¿no? Bueno, y luego, en lo último, C, que es control de las emociones, fijaos que está en 51 y control de los impulsos, pues está en 43, tanto que está tan bajo, ¿vale? y en cambio, fijaos, la apertura, la cultura y la experiencia están también muy bajitos, hombre, por eso no sale de casa, por eso no tiene interés en viajar, por eso no necesita nada, ¿de acuerdo? Es que, a ver, la gente vive como es, más o menos, ¿no? Bien, pero ahora ya veréis, además de este test le pasé este otro, ya de paso, pues aprovecho para explicaros, para que veáis cómo además contribuyen, ¿vale? este es el famoso EPQ de Eysen, ¿de acuerdo? Eysen es el primero, Eysen padre, porque ya ha habido otros, pero es el primero, digamos, que establece tres rasgos de la personalidad, sobre todo los dos primeros, extraversión y neuroticismo, muy ligados al modelo biológico de la personalidad, es decir, a la circuntería de la personalidad, ¿vale? A la circuntería de áreas cerebrales relacionadas con rasgos de personalidad, con estilos de conducta, ¿no? entonces, este es el R, bueno, es el que se ve ahora y el que todos usamos, claro, porque estos tienen en su origen, es que tiene muchos años, es que es el que se da de los 50, o algo así, del siglo pasado, ¿vale? hay una versión también para niños y para jóvenes y este ya se puede, pues para adultos, pero se puede aplicar ya desde los 16 y entonces tiene estos tres factores, extraversión, neuroticismo y psicoticismo, que vamos a ver un poco qué son. Bueno, la extraversión, bueno, aquí este es el resultado, digamos, que da este test también, ¿no? Entonces, fijaos que en extraversión este señor, como hemos visto, que mató a su esposa, veis que da también muy bajo, ¿no? Veis que da en puntuaciones T muy bajo. Esta tendencia quiere decir que reservado, discreto, socialmente inhibido, es decir, introvertido, lo contrario de extraversión, si nos hubiera dado alto sería sociable, activo, animado, de acuerdo, estaría en el otro extremo. Emotividad, que es neuroticismo, antes en el otro test, en el Big Five, nos ha dado estable emocionalmente. Aquí también, ¿vale? Porque ahí nos daba estable, puntuación media. Aquí nos da emotividad, que es lo contrario a la estabilidad, que es el neuroticismo, nos da en la media baja, ¿de acuerdo? Relajado, poco preocupado, estable, o sea, tiende a ese polo, tiende a este polo que estoy marcando, ¿no? Hay todo de poco preocupado, estable, relajado, es decir, no neurótico, ¿de acuerdo? Dureza o psicoticismo, como lo denominó en su origen, Eysen, es el factor, digamos, peor definido del test, de la prueba y de la teoría de Eysen de la positividad, también, por eso, en el test también ocurre eso. Y es porque es una mezcla de dureza emocional que muchas veces se relaciona también con la psicopatía, ¿de acuerdo? No es que mida psicopatía, pero tiene un punto, digamos, de dureza, de impulsividad, de egocentrismo y luego a la vez mezclado con creatividad, por ejemplo, se ha comprobado, se ha visto que personas que son muy creativos suelen puntuar alto en este test, ¿de acuerdo? Entonces, en este factor da alto, ¿de acuerdo? Da medio alto, da una desviación típica por encima de la media, tampoco muy alto, pero dentro del perfil, o sea, lo que diríamos sería baja extraversión, bajo neuroticismo y alto psicoticismo por comparación, ¿no? O sea, no es un perfil muy equilibrado, digamos. Y la escala L, que aquí en este test es la escala de mentiras, la escala de mentiras y la distorsión, pues ya veis que puntúa en el medio, todo esto lo vais a tener en un poco, o sea que, ¿vale? Atender que es más interesante, si no, luego no lo entenderéis. Entonces, se ve que está en el medio, o sea, que lo que ha contestado sinceramente, ¿de acuerdo? este perfil de baja extraversión, es decir, introversión, bajo neuroticismo y alto psicoticismo, todo junto en que se traduce, pues se traduce en una personalidad de tipo paranoico, es decir, bajo neuroticismo, por eso pone N negativo, o sea, bajo, E negativo, baja extraversión y P positivo, alto, por comparación, psicoticismo más alto, esa combinación, fijaos, que son tres factores que al final las posibles combinaciones son ocho tipologías, ¿de acuerdo? Si os acordáis de las variaciones, ¿no? Son ocho. Entonces, esta en concreto es lo que se llama la personalidad paranoide. ¿Cómo se comporta una personalidad paranoide? Pues es reservado, hostil, egocéntrico, es reservado porque es introvertido, hostil y egocéntrico porque es nada, un psicoticismo alto, ¿de acuerdo? Meticuloso porque, y habla pausada, por ejemplo, pues porque es estable, ¿de acuerdo? Es estable emocionalmente, no es inestable. Claro, la personalidad paranoide es muy peligrosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué se nota? Pues en la extraversión, es reservado, aparentemente tranquilo, reflexivo, meticuloso, ordenado, prefiere actividades poco activadoras, pues eso, este ya os he dicho que ni salía de casa, o sea, ¿de acuerdo? Estética sobria, formal, correcto, efectivamente era un educado. Una persona fría con agresividad instrumental, a ver, no tenderá a ser especialmente impulsivo, ¿por qué? porque el control emocional es bueno, hemos visto que tenía buena capacidad de control, o sea, que si agrede será porque quiere, más con, a ver, no quiere decir que no pueda nunca perder el control, estamos hablando de tendencias, pero en general es una persona que tiene capacidad para controlarse, que lo hemos visto en los resultados, evita a la gente, claro, como el paranoide, retraído, desconfiado, no trabaja en grupo, egocéntrico, eficiente, pero en su beneficio, perdón, y si es detenido no se descompensan, no se desploman, o sea, no son de los que se vienen abajo, ¿de acuerdo? mantienen un tipo. Encaja perfectamente con la personalidad, con lo que hizo, los dos test encajan, ¿entendéis? O sea, luego los test hay que encajarlos con la persona, me explico, a la hora de interpretarlos, del todo, hay que, no solo es el test, hay que tener en cuenta la persona, su biografía, la situación, hay que tener en cuenta, pero si yo tengo que hacer una valoración del riesgo, digamos, de una personalidad de corte paranoide, diré que esta personalidad es una personalidad mucho más peligrosa en caso de verse amenazado que una personalidad que sea extraversión alta, bajo neuroticismo y bajo psicoticismo, que será una persona equilibrada, estable, sociable, no impulsiva, no dura emocionalmente, no egocéntrica, es decir, que aguantará mejor los embates de la vida o las faenas que los de alrededor que puedan hacer porque la vida pues te pasa, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vemos otro test, ¿de acuerdo? También de personalidad, el neopir, este es el que en la evaluación de personalidad normal ahora está más de nada, en realidad este es el big five, ¿de acuerdo? El big five original, ya veis que los autores son Costa y Macrae, ¿de acuerdo? También de Entea, lo veis ahí, tenemos en España, aparemos aquí en Entea disponibles para población colombiana, Costa Rica, Guatemala, porque claro, Entea también vende en estos países, ¿de acuerdo? Entonces, también se puede aplicar a partir de los 16 años y la estructura es la de los cinco grandes, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener los mismos factores que hemos tenido en el big five, que también se llama cinco grandes, ¿no? pero este es el original por decirlo así y lo que pasa que va a tener cada uno de esos factores va a tener más facetas, ¿vale? Entonces, tenemos los factores o dimensiones de la personalidad, los cinco grandes, famosos, neuroticismo, extradersión, apertura, amabilidad, que es lo que antes llamábamos afabilidad, ¿vale? Y responsabilidad, que es lo que en el otro se llama tesón, ¿de acuerdo? Pero son los mismos factores, o sea, en esencia, son los mismos factores. Hemos visto que en el big five antes, cada uno de estos factores tenían dos subescalas, ¿vale? Pues este, cada uno de los dos, cada uno de los factores tiene seis subescalas, ¿vale? Entonces, pues las he puesto aquí para que lo entendáis. El neuroticismo tiene ansiedad, claro, alguien neurótico es alguien que se viese poniendo nervioso, ¿no? ¿vale? Ansiedad alta, depresión también, ansiedad social, impulsividad, sentimientos de vulnerabilidad y hostilidad. ¿Lo veis, no? La hostilidad también es un tipo de activación. Entonces, cuando te da en el arriba, en el gran factor del neuroticismo, te da muy alto, tienes que ir a desmenuzar por qué es alto el neuroticismo. ¿Es porque es un ansioso social o es porque tiene mucha hostilidad? ¿De acuerdo? Es que hay que afinar, ¿vale? Bueno, en la escala de extraversión ya veis los factores que vienen, cordialidad, regalismo, asertividad, actividad, búsqueda de emociones y experiencias de emociones positivas. Generalmente, las personas con neuroticismo alto tienen muchas dificultades para experimentar emociones positivas, experimentan muchas más emociones negativas, ¿vale? En cambio, las personas extravertidas tienden a experimentar más emociones positivas, ¿vale? Por eso está aquí. En la escala de apertura, pues, fantasía, estética, es decir, intereses estéticos, quiero decirlo cuando vas al manual y no lees, quiero decir eso, ¿vale? Interés por los sentimientos, interés por acciones, es decir, por viajar, por hacer cosas, por cosas nuevas, ¿no? Por las ideas o por valores, valores nuevos. Estamos hablando de apertura, ¿eh? Aquí se refiere intereses por todo lo mismo, ¿vale? En sus distintas facetas, que a alguien le puede interesar mucho, yo que sé, la estética, pero a lo mejor no los valores, ¿de acuerdo? Bueno, en la escala de amabilidad, que el otro test, el BigPy, lo llamaba afabilidad, pues, está en confianza, franqueza, altruismo, actitud conciliadora, modestia y sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Y en la escala de responsabilidad, que es la que, un poco el equivalente a la que otro llamaba, son competencia, orden, sentido del deber, necesidad de logro, o sea, de mejora, ¿no? De promoción, de crecimiento profesional, académico, etcétera. Autodisciplina, es decir, autocontrol, ¿no? Y deliberación, es decir, capacidad de tener, reflexionar antes de tomar una decisión, ¿vale? De liberación. Bueno, pues vamos, este es un resultado que creo que este es el que sale en TEA, ¿vale? Como no me cabía la pantalla, le cortaba el encabezamiento, porque si no, no se iba a ver nada con tanto factor, pero bueno, ya lo veis. Primero tenemos, en las cinco primeras líneas, los cinco grandes, ¿vale? El neuroticismo, que se nos sale, y todo lo demás muy bajo. Un tipo muy neurótico, un tipo mujer, no sé, no sé si es hombre o mujer, porque lo he cortado, ya me acuerdo. Introvertido, que no quiere saber nada de novedades, un cargo, desde el punto de vista social, y un irresponsable, este así a priori es un buen perfil psicopático. Bueno, neuroticismo no, porque el neuroticismo, bueno, hay psicopatas secundarios que tienen neuroticismo alto. Pero, la baja afabilidad y la baja responsabilidad se relacionan con los rasgos psicopáticos, ¿vale? Esto no lo pone el test, esto es teoría de la personalidad, ¿de acuerdo? Cuando estudiéis personalidad y conozcáis cosas de personalidad, estas cosas, y luego hay que seguir estudiando toda la vida, o sea, quiero decir que no hay cosas que, por supuesto, sigo aprendiendo, no sé qué, y todo lo que queda, ¿vale? Bueno, veis que, ahora vamos a los subfactores. En neuroticismo, pues veis que están todos altos, desde luego tiene mucha sensación de vulnerabilidad, casi podemos ir descartando la psicopatía ya, ¿de acuerdo? Con este, con este, si se siente vulnerable y con la psicopatía, vamos a mirarlo, ¿vale? Aunque, ya he dicho, afabilidad y responsabilidad bajas, muchas veces se relacionan, pero aquí ya vemos que el sentimiento de vulnerabilidad es más difícil, es alguien muy impulsivo, muy ansioso, con mucha hostilidad, mucha ansiedad, bueno, tiene aquí mucho mogollón, ¿vale? Luego, en extraversión, en cambio, es un buscador de emociones, o sea, asumirá conductas de riesgo, porque encima, entre que es impulsivo y que busca riesgo, que busca emociones, asumirá conductas de riesgo, probablemente, ¿vale? Bueno, así tendríamos que ir de uno en uno, digamos, por todos los factores, ¿vale? Apertura, pues, siempre nos vamos a ir a fijar en las puntuaciones que son las más extremas, porque es lo que más va a desviar la conducta, ¿de acuerdo? Del valor esperado, de la conducta esperada. Bueno, ya veis que altruismo, cero, pero, tero, o sea, está aquí abajo, pues sí, es bastante docéntrico y sensibilidad a los demás, pero ya os digo yo que lo de la psicopatía de entrada ya no iba mal del todo, ¿eh? No iba, era absoluto mal del todo. Alguien que es insensible a los demás, que en absoluto hace nada por los demás, que no le interesa para nada los valores, que además tiene una amabilidad, o sea, baja facilidad y baja responsabilidad, no iba mal, Yo de entrada, sí. ¿Vale? Y luego, pues en cuanto a responsabilidad, pues bueno, autodisciplina está prácticamente en la media y de liberación también y lo demás, sentido del deber, cumplimiento, necesidad de logro, pues ya veis. ¿Vale? La deseabilidad social también es baja, este me da igual lo que pienses. La deseabilidad social es la escala de validez, digamos, ¿no? Si esto fuese muy alto, la deseabilidad social, pues ya lo podríamos tirar a la basura también, porque querría decir que se nos ha pintado como una bellísima persona, ¿de acuerdo? Y entonces, pues todo lo que saliera no tendría sentido, pero a este le da exactamente igual lo que pensemos y entonces casi se nos sale por la izquierda, ¿vale? 27, un arte de 27, bueno, está abajo. Bueno, y aquí, si entráis aquí, yo no lo pongo entero porque no tenemos tiempo de leer todo el informe, es el mismo informe de ETA, este perfil que acabamos de ver del Neopir, os ponen un ejemplo de informe que también se lo puedes comprar a ETA, quiere decir que tú le pagas, le metes las respuestas y ETA te manda el informe, te descargas el informe automático, luego tú lo tendrías que adaptar, digamos, al caso concreto y al resto de información que tienes sobre el caso. yo no conozco a prácticamente nadie que haga los informes con esto, pero bueno, al principio te puede dar más seguridad tenerlo como referente a la hora de ir a aportarlo, pero claro, pues esto no pagarás, pero siempre lo hay que tener en cuenta el resto de, acordaros que en el proceso de evaluación las técnicas son solo las técnicas y las técnicas de test pues ayudan a comprobar hipótesis, pero tú tienes que seguir un proceso evaluativo contemplando el resto de la información, pero si os metéis aquí en esta dirección pues veréis el informe completo que te hubiera dado TEA en caso de que le metieras esos datos y le pagases una vez si no le pagases. Bueno, hasta aquí hemos hablado de personalidad normal, o sea, el BigFile, el Neopir y el EPQ pues los he puesto como ejemplos de test para valorar rasgos de personalidad dentro de la normalidad, pero hay otros test que son específicos para evaluar trastornos de la personalidad, ¿vale? Y por eso pues está aquí evaluación en contextos clínicos, ¿de acuerdo? Porque esto ya va dirigido lo que se llama el inventario clínico multiaxial de Milón. Milón tiene, Teodor Milón que es un autor de teoría de la personalidad y de trastornos de personalidad muy importante, bastante peculiar, que lo ha aportado muchísimo. Yo tengo dos tochos así de Milón que cuando empecé a trabajarlos tenía de libro de cabecera, o sea, os lo puedo asegurar, como lo he dicho con la Biblia, ¿sabéis? En la versión así bastante grande. En fin, súper interesante. Este verano cuando ya hayáis aprobado todo, compraros algún tocho de Milón, como sabéis de la biblioteca, y estudiar la teoría de la personalidad de Milón porque es muy, muy interesante, ¿vale? la teoría de los trastornos de la personalidad porque es muy comprensiva, es decir, que abarca muchas facetas, tiene en cuenta elementos biológicos de aprendizaje, de vinculación, de interacción, de refuerzo, es decir, que te puede ayudar a entender por qué alguien se te puede traer de la enfermedad. Bueno, pues este hombre, Teodor Milón, tiene varios, vamos ya por la versión cuarta, ¿de acuerdo? Pero el perfil que os pongo aquí es del 3 porque es un caso mío, ¿vale? Es un caso, bueno, es un caso, ¿de acuerdo? Entonces, es la versión 3 pero hay una versión ya 4 que además es más completa porque añade una cosa que se llama facetas de Grossman que no están aquí. Pero bueno, en esencia los test de Milón lo que miden es por un lado lo que son las escalas de validez. Aquí en vez de una hay 3, ¿vale? X que es la sinceridad, ¿vale? Si fuese muy alta nos diría que la persona está haciendo una especie de exhibición sintomática que es tremenda. Y es la deseabilidad social y Z es la autodevaluación, o sea, cuánta patología te informa, ¿de acuerdo? Las puntuaciones de los Milón en realidad hay que decir que ni Milón sabe que son esas puntuaciones, ¿vale? Porque las puntuaciones que pone aquí que veis que pone 0, 60, 75, 85 y 115. Son lo que se llama tasa base. Pensad que este test es para trastornos de la personalidad. Entonces, está hecho con población clínica y subclínica, no con población normal como los test de personalidad, de rasgos de personalidad que acabamos de ver, ¿no? Estos están hechos con población clínica. Entonces, por debajo de 60, de tasa base 60, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entre 60 y 70 puede tener un estilo. Entre 75 y 85, otra interpretación y por encima de 85, trastorno de personalidad, ¿vale? Es decir, que tiene una interpretación un poco peculiar porque las puntuaciones están hechas como puntos de corte en población clínica y subclínica, ¿vale? En distintos tipos de poblaciones clínicas. Entonces, bueno, lo primero que vemos es que tiene las escalas de validez. Aquí está todo, digamos, en valores promedio relativamente, pues, en fin, un pelín, un poquito más la desearidad social. En el manual hay puntos de corte y la I debería estar mucho más alta para decir que la desearidad social es excesiva, ¿no? Está en valores aceptables. Luego, fijaos, las siguientes escalas que vienen, que vienen una, escala 1, la 2A, la 2B, la 3, la 4, la 5, son los patrones clínicos de personalidad, ¿vale? Entonces, los nombres vienen aquí. El 1 es la escala esquizoide, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno evitativo, trastorno depresivo, que no está en el DSM, el trastorno depresivo, pero sí está en el modelo de trastorno de la personalidad de Nilo, ¿vale? Aunque no está en el DSM. Trastorno dependiente, por personalidad dependiente, trastorno histriónico, narcisista antisocial, agresivo, sádico, compulsivo, negativista, pasivo-agresivo, que tampoco está en el DSM, autodestructivo, que tampoco, y luego vienen los síndromes más graves de la personalidad, de trastorno de la personalidad, que son el trastorno esquizoitípico, el límite y el paranoide. ¿De acuerdo? Bueno, de todo esto, lo que destaca claramente es que esta persona tiene un trastorno paranoide, puntúa por encima del punto de corte de octas a más 85 para el trastorno paranoide de la personalidad. Y luego también tiene algún rasgo de tipo obsesivo, ¿vale? Ay, perdón, que me he equivocado, estaba cogiendo la línea de ansiedad. Bueno, no tiene un trastorno paranoide, que es que estaba mirando esta línea que hay debajo que es la de ansiedad, ¿vale? Que me he confundido. No alcanza el punto de corte de 85 para trastorno de la personalidad paranoide, aunque es el estilo, digamos, que más predomina, ¿no? Junto con el obsesivo, pero no vemos aquí indicador y el evitativo. Una persona que tenderá a estar aislado, bastante rígido, suspicaz, ¿vale? Pero no tenemos evidencia de trastorno de la personalidad. Aquí no hay ninguna puntuación que esté en nuestras escalas de trastorno, ninguna que esté por encima del punto de corte. Luego vemos que la ansiedad sí que está muy disponible, parada, ¿de acuerdo? Y síntomas también de corte distímico, ¿vale? Bueno, este es uno de Milón. Bueno, luego el test en la salida que te da también te señala las respuestas más destacadas de algunos de los factores, ¿vale? En preocupaciones por la salud, alineación interpersonal, descontrol emocional, potencial anticoestructivo. Esto a veces viene bien para poner en los informes, ¿sabéis? Para ejemplificar algún tipo de síntoma que tenga la persona, si estas afirmaciones o respuestas son congruentes con lo que tú has observado por otras vías de información, bien la entrevista, otros informadores, que sé, ¿vale? y luego para adolescentes tiene el inventario clínico para adolescentes de Milón, el MAZI, ¿de acuerdo? Las siglas es MAZI. Entonces, la estructura es prácticamente la misma, el modelo en que se basa también, pero pensad que cuando Milón hace estos test, los trastornos de la personalidad no se podían diagnosticar hasta pasados los 18 años, entonces, para menores no podía llamar trastorno de la personalidad esquizoide en un adolescente, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo? Pues, digamos que utilizó otros términos y sin calificar de trastorno, sí que podemos ver una tendencia muy importante, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, es una chica de 17 años, entonces, lo que aquí llama introvertido es el equivalente al trastorno esquizoide. Lo que llama inhibido es el equivalente al trastorno evitativo. Lo que llama pesimista es el equivalente al trastorno depresivo. El sumiso es el dependiente, el histriónico del histriónico. El egocéntrico es el equivalente al trastorno narcisista. El rebelde y el rudo son dos formas, digamos, de trastorno antisocial de la personalidad. El conformista es el obsesivo. El oposicionista es el oposicionista y el anticonitivo es el mismo el basaltista, ¿no? Que no existe en el DSM, pero sí en su teoría de la personalidad. Entonces, aquí lo que tenemos es un adolescente de armas tomar, antisocial, histriónica, o sea, un clúster B, una montapollos, una jeta, egocéntrica, bueno, egocéntrica, perdón, egocéntrica es narcisista, ¿vale? Narcisista e histriónica. Pues eso, soy divina y ya me puedes adorar o te monto un pollo y además soy la más graciosa y egocéntrica, muy egocéntrica, muy narcisista, o sea, una joya, vamos. Fijaos que correlaciona con insensibilidad social, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo veis aquí y luego dentro de los trastornos impulsividad, ¿vale? Es fundamental, o sea, que es bastante congruente el resultado, una pieza, vamos, una pieza. Bueno, y este es el último que me parece el milón, ay, perdón, el MPI, a ver, el del MPI ya también hay otra versión, el 2F, el 2RF, ¿vale? El revisado que tiene como 200 preguntas menos que este, este tiene quinientas sesenta y tantos y el 2F tiene trescientas y pico, en mi recuerdo de memoria, eso no hace falta que eso lo aprendáis, ¿eh? Pero bueno, en realidad el MPI2 es una escala de origen psiquiátrico, ¿vale? Pero se ha empleado tantísimo en psicología que tiene muchísimo soporte empírico y investigación, etcétera, detrás. Es de adultos, ¿vale? También lo venden en TEA, como ya sabéis, bastante caro, por cierto. Y os voy a enseñar esta aplicación que yo se lo pasé a un chico de 38 años o así que mató a un señor, ¿vale? Se sintió ofendido y lo mató. Sí. Entonces, la estructura del MPI2 con tantos ítems, lo primero, como en todos, tenemos que mirar las escalas de validez, ¿vale? Y tenemos aquí, como tiene tantos estudios detrás, hay muchísima literatura acerca de todas estas escalas de la validez, es tremendo, o sea, dominar el MPI es una progresa, ¿eh? O sea, es casi como dominar el Rocha. Entonces, vemos que la escala L, que son mentiras, está en rango aceptable. Bueno, esto es puntuación media, o sea, es una escala T, ¿vale? Media 50, desviación típica 10, ¿de acuerdo? Incoherencia y K, que es un factor de corrección que está un poco adentro. Luego hay otro valor que se llama índice de O, que es F menos K, es decir, en este caso sería 6 menos 23, eso hay que calcularlo porque no lo da la escala, pero hay que conocerlo, que en este caso realmente está bastante distorsionado, indica, digamos, el grado de la, ¿hacia dónde distorsiona? Pues distorsiona hacia presentarse estupendo. ¿Vale? Y aún así, en lo que se llaman las escalas básicas, que son estas primeras de aquí, este primer bloque, veis que donde puntúa más es donde en 65 y en 65 y en la paranoia, ¿vale? Es decir, en desviación psicopática y en paranoidismo. Esta escala de masculinidad, digamos, esta la 5, usualmente no se hace interpretación clínica a lo que esté en este, ¿vale? Porque es un poco, la verdad es que si os lo habéis dos itens, es un poco arcaica, un poco machista, entre comillas. Entonces, bueno, tiene que ver con intereses tradicionalmente masculinos o tradicionalmente femeninos, ¿no? Entonces, si yo digo que me encanta conducir de prisa, me calificará de masculina, ¿vale? Y si digo que me gusta hacer magdalenas, me calificará de feminina. O sea, por eso digo que es como en fin, creo que han ido cambiando algunos itens, pero usualmente por eso no tiene nada, salvo que sea muy extremo y además se interpreta distinto en caso de que sea hombre o mujer. Pero una cosa que se hace con el MDPI es interpretar las dos primeras puntuaciones, las dos mayores puntuaciones, ¿vale? Da igual en este caso que desviación psicopática esté por encima de paralelismo o que fuera al revés. Las dos mayores son las que se interpretan juntas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una persona con cierta dureza, muy impulsiva, eso de entrada significa desviación psicopática aquí. Si fuese mucho más extremo sería ya mucho más psicópata, ¿de acuerdo? Pero tenemos una desviación inmedia, por encima de la media, ¿vale? Y paranoidismo igual, muy suspicaz, muy reactivo, muy eso, reactivo a la provocación, todo le va a saber mal, todo se lo va a tomar muy personalmente. Entonces, eso explica con esa impulsividad que a la mínima ¡guau! ¿vale? Digo, lo explica, no lo justifica, ¿eh? Entendamos. Luego ya veis que luego hay un montón de escalas complementarias, pero ya veis que estas, que aquí están normales y aquí he señalado también pues las que son digamos más significativas aunque no tienen un perfil excesivamente. Fijaos que apunta en impercurbabilidad, eso se guarda relación con la desviación psicopática, frialdad social, problemas con la autoridad, bueno este no era el primero al que lesionaba en general que perjudica la cantera. Reconocimiento de adicciones, hostilidad, excesivamente controlada, pero luego es un tipo voluntarioso, ¿eh? Fuerza del yo, aquí, pensad que este test es de origen ya de muchos años, de orientación, o sea, que empezó siendo una escala así que, o sea, es una escala de construcción de corte psiquiátrico, entonces fuerza del yo, esta expresión no la usamos normalmente, ¿no? Fuerza del yo alude a algo psicodinámico, ¿no? Al yo, pero en realidad tiene que ver con la fuerza de voluntad, con el autocontrol, con la capacidad para dirigir tu propia vida y sentirte dueño de tus necesidades, ¿no? De tus elecciones. ¿Y qué me dio en otros test? Pues en la escala de impulsividad de barra daba en el CETI 95, o sea, muy impulsivo, efectivamente, como decía el NDPI, y en el EPQ, ¿vale? ¿Qué dio? Pues fijaos, dio esto, alta extraversión, alta dureza, perdón, alta extraversión, alta emotividad y alta dureza, o sea, las tres medias altas, ¿de acuerdo? Mentiras, nada, o sea, que dice que el resultado es malo en el EPQ, en el EPQ, ¿de acuerdo? Es decir, un psicópata secundario, la persona, el estilo, esa conjunción de alto negotivismo, hiperreactivo, ¿de acuerdo? Altas traversiones, o sea, muy sociable, muy hábil socialmente, un líder, entre comillas, en su entorno, y alta psicopatía, esa dureza, esa inclusividad, ¿de acuerdo? Pues es lo que es el equivalente a un psicópata secundario. ¿Quién sería un psicópata primario? Pues alta extraversión, alto psicoticismo, pero bajo en el medicismo. Ese, si agrede, no es porque le pueda la inclusividad, agrede, porque quiere, ¿de acuerdo? Porque quiere conseguir lo que sea, ¿vale? Ese sería el primario, pero este era un secundario. Bueno, la fe es alta, arrepentido, hombre, arrepentido, sí, claro, una vez que estás en prisión, claro, arrepentido, no. No, no. 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 no falleció. Hospitalizaron, me estuvo tres o cuatro días en la infil, no falleció. Bueno, tendencia a la cólera y a la agresividad defensiva no depredadora, o sea, no es un primario, no tiene neuroticismo abajo, no tiene alto, entonces es defensivo, es reactivo, ¿de acuerdo? Se siente provocado, que nos haga alto para mí mismo y se desboca, ¿vale? Autoritario, muy egoísta, disruptivo, fuertes sensaciones de perdida de control, entonces, por la extraversión tienden a ser sociales, activos, desinhibidos, utilizan un voz alta, de voz alta, bueno, el jefe de la fiesta, un líder nato, entre comillas, ¿no? No les atarde el aburrimiento, más al revés, o sea, les atarde la dilución, por la extraversión alta, ¿vale? Por el alto neuroticismo, sentirán ansiedad, tensión, cambios emotivos de la emotividad, o sea, puede estar contento a estar cabreado en cero coma, ¿de acuerdo? Pero cabreado quiere decir subioso, ¿de acuerdo? Ataque de ira, ataques de ira, cosas así, muy susceptible, porque hemos visto que el parantilismo nos daba alto, también lo hemos visto, ¿no? desafiante, impulsivo, el psicotipismo alto, ¿no? Le haga ser impulsivo, desafiante, agresivos, cuando no están de acuerdo en algo, y en el, no hace falta provocarlo para que te haga, para que relacione así, simplemente llevándole la contraria en una conversación, ya verás cómo no respetan las pausas, no te deja hablar, no te tal, ¿de acuerdo? poca paciencia, que es impulsivo, etcétera, ¿vale? Y este último, ¿vale? El PAI, el PAI, se llama inventario de evaluación de la personalidad, pero en realidad es un inventario de psicopatología, básicamente, ¿eh? Porque lo que vamos a tener son, primero, pues lo mismo, las escalas de validez, que vemos que aquí la zona verde es toda la zona de aceptación, ¿vale? La zona naranja es de mosqueo y la zona rosita, clarita, es ya francamente de rechazo, ¿de acuerdo? Bueno, en las escalas de validez, entonces vemos que es una persona que en las escalas clínicas, que ya veis las que son, ¿vale? Aquí la puntuación es T media 50, desviación típica 10, ¿vale? Pues puede tener un poquito de ansiedad, un síntoma distímico, ¿vale? Pero no mucho porque tiene una T de 64, o sea, tiene una depresión mayor, obviamente, ¿vale? Tiene algún trastorno de ansiedad, ahora intentaremos ver cuál, con qué línea, y síntomas de corte distímico, ¿no? Síntomas de corte depresivo, no tiene ideación autolítica, que eso es importante también comprobarlo, ¿no? Lo vemos aquí en las escalas clínicas tras el sufrimiento, la personalidad, pues parece que solamente vienen estos rasgos, dominancia y afabilidad, ¿vale? No tiene rasgos antisociales ni rasgos límites, que os lo he metido aquí en las escalas clínicas, ¿vale? Y, bueno, pues aquí vemos dentro de los trastornos de ansiedad, pues tiene algún síntoma de corte postraumático y obsesivo, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues eso va a ser, ¿por qué? Y en depresión, sobre todo, ansiedad fisiológica, que seguramente es que tiene problemas de suelo, que es donde yo le puntual el hecho bien, ¿no? Bueno, esto, claro, hay que completarlo luego con la lista, con eso, ¿vale? Bueno, en fin, algo egocéntrica, también, pero dentro de un orden. Y luego aquí estas otras escalas que llaman índices complementarios también son de validez. Fijaos que hay un índice de simulación, ¿vale? por si hubiera simulación de sintomatología que veis que está dentro del rango de acertación, ¿vale? Y ya está. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Ingrid, hola, ¿qué tal? Muy bien, no, por ahora todo correcto. Todo bien. Bueno, pues ya hemos terminado. Simplemente deciros que a ver, un momentín, a ver, un momentín, vale, bueno, que las fechas de exámenes, los que estáis aquí en España, ya sabéis que tenéis dos opciones, ¿vale? El examen de evaluación es los martes, esta primera semana que viene, el día 24, a las 9 de la mañana y la segunda semana a las 4 de la tarde, los que estáis fuera de España, ya sabéis que sólo tenéis la segunda ronda de exámenes, pero es el mismo modelo que el resto de los compañeros, el que sea en España en ese momento, a la misma hora se estará haciendo esto. Será que el que os den a vosotros, lo he puesto aquí, pero el calendario fuera de España es el mismo que el calendario dentro de España de la segunda semana, como ya sabréis. Los que estéis fuera o en Canarias, bueno, los que estéis en Canarias, Londres, Lisboa, yoporte, una hora antes, o sea que si es a las 4 de la tarde, pues a las 3, ¿de acuerdo? Porque se abren todos a la vez. Si alguien necesita hacer un examen de reserva de los que estáis fuera, llamar al, mandar un correo aquí, ¿de acuerdo? Mandarlo para pedirlo. Exámenes de reserva tenéis en el depósito de Calatayud, que me imagino que ya sabréis que podéis descargaros de otros años. El libro se cambió el año pasado o el anterior, o sea que, cogeros los últimos que haya, ¿vale? Del año pasado y del anterior, porque el libro de evaluación se cambió hace mucho, hace un par de cursos. Acordaos que el 1, el 14 y el 10 no son evaluables, no entran en el examen, ¿vale? Y que el examen, el tipo de preguntas que hay, bueno, son 30 preguntas, 21 de preguntas teóricas, 5 sobre cada uno de los temas que aparecen online en Science y Torrents, ¿vale? Y 4 de lo que aparece en la página web, que es lo que llaman la PEC, ¿vale? O sea que la PEC está dentro del examen, que son de alguno de los temas, os preguntarán cuatro preguntas de alguna de las actividades, de los audios, de los vídeos, de las entrevistas que oís en audio que la profesora Carmen Moreno entrevista a Javier o lo que sea. Perdón, digo eso porque me viene el ejemplo a la cabeza, pero de las actividades que tenéis en la web, ¿vale? Y luego que sepáis pues que los errores penalizan. Y mucha suerte a todos. Yo he terminado la asignatura con vosotros. Bueno, pues para esto también nos lo mandaré, ¿vale? Como recordatorio, no sé acaso. Que sepáis que ha sido un placer, espero haberos salido de ayuda. Espero que os vaya fenomenal a todos y no volveros a ver por esta asignatura, ¿de acuerdo? Porque os va a ir fenomenal por otro motivo. Pero hasta que os examinéis todos, yo estas tres semanas no vendré al centro porque ya no hay tutoría en los exámenes, pero que sepáis que en el correo online estoy disponible para cualquier cosa que podáis necesitar, ¿vale? Hasta que pase ya los exámenes. Ahora eso sí, os lo digo, reclamaciones, luego son las preguntas de los exámenes al equipo docente porque los tutores ahí no tenemos ni arte ni parte, ¿de acuerdo? O sea que no os molestéis en pedirme mi opinión porque mi opinión puede estar equivocada y no coincidir con la de el equipo docente y no nos placer todos en un río porque además yo no puedo resolver nada. O sea, no hay dudas sobre las preguntas pues al equipo docente. ¿Vale? ¿Ibas a preguntar algo? Por la actividad. Bueno, pues que tengáis muchísima suerte, Ingrid, tú que estás aquí, mucha suerte también y a todos los demás. gracias. Y ya me contaréis, me alejará mucho que cuando ya dejéis de ser alumnos de la asignatura porque me hayáis superado, me mandéis un correíto y me digáis Cristina, un 9, un 8, un 5, un 10, bueno, lo que sea, una probada, la he pasado, me encantará. ¿Vale? Y... Y...